de la nueva constitución en la eventualidad de que sea aprobada y que ya están generando gran debate, Álvaro. Lo que estamos viendo aquí, Ramón, son los rostros de los 27 senadores que podrían no terminar su mandato. Fueron elegidos por ocho años, algunos son nuevos, hay varios rostros nuevos, algunos que eran diputados, que ahora son senadores, como Dan Flores, como Marías Walker y otros, rostros completamente nuevos, como Fabiola Campillay, como María José Gatica, en fin. Muchos de ellos, todos estos 27, podrían no terminar su periodo de ocho años para los cuales fueron electos, si es que prospera una de las iniciativas que ha presentado prácticamente la izquierda completa, desde los pueblos originarios, la ex lista del pueblo, el Partido Socialista, de hacer elecciones nuevas, completamente nuevas, el año 2025, para los dos nuevos órganos que ustedes recuerdan contempla el borrador de la nueva constitución, la Cámara de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. Hay varias ideas, por ejemplo, que estos 27 rostros, estos 27 actuales senadores puedan pasar por derecho propio a ser parte de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero ahí habría que regular, elegir un número menor, es un problema complejo. Hasta ahora, la situación se mantiene en un statu quo, se está revisando, recordemos que hay tres comisiones de la convención que siguen sancionando, pero que ya ha generado molestia, diría yo, principalmente entre los incumbentes. Revisemos lo que decía, por ejemplo, hoy día, alguno de los parlamentarios. 50 senadores, más de 200 años de historia y uno de los más antiguos de América Latina, corporación para la cual algunos de la convención ya proponen una fecha de término. Esto luego de que 34 constituyentes plantearan como norma transitoria de la nueva Constitución que la Cámara Alta termine definitivamente el 2026 para dar paso a la nueva Cámara de las Regiones. La propuesta es impulsada por representantes del Partido Socialista, el Frente Amplio, Movimientos Sociales, Escaños Reservados y el Partido Comunista. Porque el fin del Senado, tal y como conocemos a esta segunda Cámara, era una demanda que venía arrastrándose de varios años ya. Y por lo tanto, en ese sentido, esta es una política que se alinea también precisamente con esa demanda que es muy sentida por la ciudadanía. Por ocho años para ejercer un cargo y resulta que se le disminuye a la mitad y ni siquiera se le permite poder mantenerse en el órgano que lo reemplaza, que es la Cámara de las Regiones, me parece que más bien aquí hay una estrategia política de sustitución de liderazgo. La norma aún debe pasar por el Pleno, donde deberá asegurar 103 de los 154 votos, discusión que se producirá en medio de la creciente presión de los senadores que han intensificado sus críticas a esta decisión. Lamentable que se tuerza la voluntad popular, que no se respete el mandato ciudadano de los senadores y senadoras que acaban de ser elegidos por la ciudadanía hasta el año 2030. Atropellan en forma totalitaria a la democracia al arrebatarle el periodo parlamentario popular por lo que fueron elegidos los senadores por ocho años. A los senadores que van a ver acortado su período, primero, que puedan postularse al Congreso de Diputadas y Diputados y segundo, que decidan si quieren también postularse a la nueva Cámara de las Regiones partiendo desde cero. Eventual fin del Senado en 2026 que será votado esta semana en comisión para pasar al Pleno en junio. Bueno, argumentos hay muchos. Los que dicen que tienen que cesar necesariamente en sus funciones son porque la Cámara del Senado ya no va a existir como tal, un cambio sustancial, entonces no se justifica que si fueron elegidos para una cosa estén en funciones para otra. Por ejemplo, que podría haber sido prolongar su mandato en la Cámara de las Regiones. Ahora, apareció también otro argumento que esgrimían algunos convencionales constituyentes, digo, que era que si nosotros vemos la foto, mayoritariamente estos senadores son hombres. Acá hay seis mujeres de 27. Ya, y por lo tanto, si ellos prolongaran su mandato en la futura eventual Cámara de las Regiones, quedaría desequilibrado en cuanto al término paritario, porque la Constitución señala que ese órgano tiene que ser paritario. Es verdad, ese argumento se ha entregado, también el tema, yo creo que el de las atribuciones es clave, porque son órganos completamente distintos. El Senado, como lo conocemos, si se aprueba la nueva Constitución, se acaba, se acaba. Eso hay que tenerlo claro. Y el nuevo órgano tiene facultades distintas, composiciones distintas y además otras atribuciones. Pero no es lo único que tiene complicado a los senadores por estas horas. ¿Qué más? Hay una suerte de, hay un concepto que hablan de un candado constitucional, una cosa pétrea que impediría, por ejemplo, hacer reformas constitucionales. Tú sabes que actualmente se requieren tres quintos, que es un quórum bastante amplio, para poder realizar estas reformas constitucionales. Lo que se propone ahora en comisión, en las comisiones que están trabajando, es dos tercios, dos tercios. Y vamos a ver en la actual configuración del Senado lo difícil, imposible, Ramón, prácticamente. Alcanzar dos tercios. Alcanzar dos tercios. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho acá también. El Senado quedó configurado de la siguiente manera. Prácticamente partido a la mitad. Veinticinco senadores pertenecen a Chile Vamos, Chile Podemos Más. Ahí está la configuración específica. Veinticuatro de Chile Podemos Más, uno del Frente Social Cristiano. Veintitrés pertenecen al oficialismo. Nuevo pacto social, apruebo de dignidad, veintitrés en total. Dos independientes que en general, estaba ahí, por ejemplo, Fabiola Campella, deberían votar en algunos casos alineados con apruebo de dignidad. Treinta y tres senadores, yo no sé cómo se puede llegar. Es muy difícil. Ahora, lo que se señala es que esto sería de manera transitoria para este Congreso, pero que luego, cuando se instale otro Congreso en el futuro, ya no serían esos dos tercios. En todo caso, sería como una especie de veto casi para estas autoridades elegidas ahora. Exactamente, y hay un tema también en el Senado, miran con recelo toda esta discusión que termina con la Cámara Alta como la conocemos y también quieren tener un rol en esta fase. Ellos dicen, hay una serie de leyes que se tienen que dictar en los próximos meses, en los próximos años, para bajar, para aterrizar la nueva Constitución. No se quieren quedar fuera y por eso hay esta molestia que vamos a revisar en las siguientes declaraciones. El Congreso de ahora es fruto de un ordenamiento que está diseñado para restringir la actividad democrática popular. Esa es una de las razones por las que estamos escribiendo una nueva Constitución. Si se rigidiza la Constitución, finalmente se potencia la opción del rechazo, porque muchas personas legítimamente pueden tener diferencias con temas específicos del texto que se está proponiendo, pero esperan que esto sea perfeccionado con el paso del tiempo. Mira lo que dice el Presidente del Senado, esto le da argumentos al rechazo, a ese nivel. Ese es el nivel con el que discrepan de las medidas que se están discutiendo en las comisiones de la Convención. Claro, porque están señalando que aquellos que no les gusta cierta alguna norma, pero sí estructuralmente el cambio de la Constitución, podrían decir, bueno, si eso no puede ser modificado, entonces yo no estaría de acuerdo. Exacto. Más o menos esa es la lógica. Esa es la lógica que han repetido varios de los incumbentes. Hablemos de los plazos para las propuestas. Si se aprueba la nueva Constitución, ¿cuánto tiempo va a tener, por ejemplo, el gobierno para implementar las nuevas políticas? Tienen en general un año el gobierno para el presidente para enviar proyectos de ley respectivo y ahí van cambiando de acuerdo a la naturaleza de cada una de las materias. Por ejemplo, en pensiones, en derechos sociales, tres años. Es decir, un año para el envío del proyecto más dos años de tramitación. En salud, el plazo es más corto, ahí lo estamos viendo, un año para el envío, un año y medio para su tramitación, 2,5 años en total para ver en la práctica, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud que se propone en el borrador de la nueva Constitución. Y en educación, tema complejo también, el plazo incluso más largo, tres años de tramitación más el año que tiene el presidente para enviar el proyecto. Ese es más o menos el periodo en que se podrían ver ya traducidas a leyes e implementándose en la práctica los aspectos que están incluidos en el borrador de la nueva Constitución. Claro que sí, porque los principios constitucionales dicen el principio y luego dicen una ley regulará este principio y son precisamente las que se tienen que dictar después de eventualmente aprobarse la nueva Constitución. Seguimos en ese trabajo. Que estés bien, Ramón. Gracias, Álvaro. Buenas noches.